Una de las mejores historias del cine. Cuando no estoy contigo siempre pienso en ti. Nominada a un Oscar. Me gustas como mujer. El amor prohibido entre Héctor Alterio. Estoy llorando por primera vez en mi vida. Y Ana Torrent. Siempre estaremos unidos. Dirigido por Jaime de Armiñán. No te marches, por favor. El Nido. Disponible en Flixolé. Gracias por ver el video.